Hola, en esta ocasión conoceremos la asignatura Sistemas de Información Integrados. Es un curso electivo de especialidad que se ubica en el noveno periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. La relevancia de la asignatura reside en preparar a los estudiantes para analizar las funcionalidades de los sistemas ERP para proponer su adopción en una organización. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción a los Sistemas de Gestión en la Empresa, ERP, Procesos y Reingeniería, Metodología de Implementación de un ERP, Funcionalidad Cubierta por un ERP, Personalización Cubierta por un ERP. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las funcionalidades de un sistema ERP relacionándolo con el proceso de la gestión empresarial para evaluar su nivel de impacto en el desarrollo organizacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.